pasala a ver aquí miro vamos por adentro por adentro, ahí está remate, remate, a ver, a ver, a ver con la zurda, ah, le chocó al defensa maldito ahora se viene el Santos oh puta madre me lesioné a los 85 minutos me acabo amigos de lesionar otra vez wow, ah eso pasa cuando no tienen resistencia, miren, ah, esto que me pierdo jugadas pero claves de partido mi equipo se va con todo, pero estoy lesionado amigos a ver a ver, a ver amigos, si me sale una, si me sale una vamos a ver, ahí está, mira el remate de José Manu, viene golazo golazo amigos con lesión incluida José Manu acaba de meter su gol número 2 con el Morelia con lesión incluida amigos ah, dios mío a ver creo que mirar el resto del partido me acaban de cambiar por lesión un gol con lesión incluida amigos, de verdad qué, qué bueno por qué no quiero simular porque de repente mete gol al al final así que mejor miro partido para ver qué tal no creo que nos metan gol al final en el último minuto cuidado vamos a ver cuidado final yes amigos es el final del partido me lesioné pero amigos creo que esta vez José Manu fue el héroe del partido ¿no? a los 88 minutos con lesión incluida José Manu le da la victoria al Morelia ahí está 7.8 hice un gol vamos a ver le ponemos atrás el mejor fue Rodolfo Salinas perdón por la emoción amigos pero esta vez si la hice ¿no? vamos a ver ok tengo lesión voy a estar fuera por dos semanas miren eso parece que fue un tirón creo bueno no importa no creo que lo que importa es que ganamos ¿no? eso es lo que lo que más importa es que ganamos el partido sobre el final ahí está estoy bien en los pases en los promedios del partido 7.4 nada mal para comenzar tengo hasta ahora 3 goles creados y chances creadas 10 toca ser al menos unos 17 ¿no? ahí está amigos estamos poco a poco subiendo ahí está 69 de valoración vamos a ver acabo de crecer amigos más 3 José Manu 18 años veo campista forma excelente valor 825 mil euros ahí está amigos mi crecimiento pueden verlo ahí la aceleración agilidad velocidad tengo ahora amigos más 3 esa vamos a ver vamos a seguir creo a ver si le puedo cambiar las botas a ver a ver veamos las botas cual tengo desbloqueada creo que ninguna ¿no? me parece a ver si uso por ahí las a ver este de aquí todas son las bueno de colores parece que no no puedo hacer nada la verdad no sé cómo desbloquear las botas pero a ver vamos a seguir avanzando ok le pongo que creo que no a ver están los objetivos sigamos avanzando amigos vamos a ver hasta el partido contra el Atlante ¿no? a ver fui convocado para la selección de Perú frente a Venezuela y frente a Brasil a ver si llego o no ¿no? ya que estoy lesionado pero ahí está o frente a Atlas vamos a simular este partido a ver cómo nos va a ver y Morelia ganó 2-0 frente a Atlas ahora vamos a ver tengo dos mensajes me quito para el partido contra Venezuela con Perú ahí está así que amigos vamos al siguiente partido que es frente a Querétaro pero al parecer ya estoy casi disponible para jugar ¿no? pero al parecer no estaría en la alineación titular ¿no? pueden verlo ahí ahí está partido frente a Venezuela Perú frente a Venezuela por las eliminatorias vamos a ver jugando a nivel de clase mundial vamos a ver esto de aquí a ver si me sale o no el entrenamiento vamos a ver volteate 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 ahí está a ver si me sale o no sigla 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 salta a ver a ver a ver metete por el medio está bien ya tengo de bronce a ver si agarro el de plata bien hoy Dios mío a ver definición a ver cuánto me dan de puntos 12.820 pero no llegué al nivel de plata no importa al menos pasé ¿no? ok amigos empezamos las eliminatorias contra venezuela vamos a ver perú venezuela no sé cómo estamos en las eliminatorias pero creo que estamos casi eliminados a ver a ver la tiene José Manu estoy jugando de peocampista vamos a ver la tiene Farfán amigos ahí está a ver no sé qué pasó ahí a ver vámonos para los costados hay que tratar de cubrir marcar seguirán las flechitas quítale quítale a ver amigos esta acaba de comenzar falta falta dice el árbitro tarjeta maría para quién para cruzado a los siete minutos perú contra venezuela vamos a ver cinco minutos jugando en las eliminatorias o clasificatorias veamos amigos siete minutos a ver se viene perú la tiene perú a ver tranquilo tranquilo a ver aquí aquí miro tranquilo vamos a ver a ver a ver ahí está vamos ahí está José Manu con el gol José Manu anota su gol con la selección de perú estoy de racha amigos que buena jugada de perú Farfán con José Manu la dupla peruana y anota su gol José Manu el 46 gol de perú frente a Venezuela anotó José Manu estamos arriba 1 a 0 ahí está el gol del 46 estoy amigos en racha de verdad metí un gol lesionado con el Morelia frente al Santos y ahora amigos anotó frente a Venezuela a ver cómo mirá frente a Brasil a ver vamos a ver tranquilo quítale quítale cuidado 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 ahí está bien final amigos ganamos 1 a 0 frente a Venezuela con gol de José Manu 46 así que vamos a ver cómo estamos en las clasificatorias ahí está la repetición la falta de cruzado y ahí está el gol amigos de José Manu estamos con racha ¿no? dos goles en dos partidos 7.1 de valoración goles 1 ahí está mi actuación no player performance el mejor fue reboredo increíble saqué 7.1 vamos a avanzar para ver FIFA qualifiers a ver amigos el siguiente partido de frente a Brasil a ver me pondrán o no me pondrán a ver este marcarían ¿no? o Mosquera o quien esté ahora en la selección de Perú a ver a ver y no estoy en la alineación titular wow el que le dio el triunfo a Perú no va a estar ahora frente a Brasil a ver simulación amigos y wow Perú periód 5 a 0 frente a bueno amigos eso pasa por no llevarme ¿no? ya ves ya ves quien sea el técnico de Perú vamos a ver posiciones en las clasificatorias y quedamos amigos eliminados ya que ya terminó las clasificatorias quedamos en el sexto lugar con 23 puntos a 3 de Chile fueron Uruguay Brasil Colombia Argentina y Chile al mundial bueno lamentablemente llega muy tarde pero estamos de líderes con los monarcas Morelia así es amigos vamos a ver y acá están los objetivos voy a jugar frente a Pachuca vamos a ver jugaré frente a Pachuca están los objetivos vamos a ver cómo está mi el reporte de escuadra tengo hasta ahora más 3 forma excelente valor 825 mil euros así que amigos aquí está José Mano está de racha ha metido dos goles en dos partidos con el Morelia y con Perú así que me queda solamente despedirme un saludo y hasta la próxima con el Gracias por ver el video.